¡Suscríbete! Ni caso, me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, lo puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, ya no, no, no Ya no Me pudiste colocar como adorno que mirar Y tú, ni caso Hacerme brisa del mar o una piel que acariciar Y tú, ni caso Me habría puesto a tus pies, sin preguntas ni por qué Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, lo puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, se acabó Escucha Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, si un día fuiste mi gloria y de mi memoria Mi mente ya te sacó Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, y bebé Pregona por ahí que yo dije se acabó Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, ya no, ya no Come on, John Llego Caribe Tú no me quisiste, tú me descuidaste Desde que ahora me marches, tú eres el culpable Porque no me hacían ni caso Ahora venerás hasta mil pasos Lo siento, John Ya no, ya no Porque mi tren ya perdió Lo siento, John Ya no, ya no Ya ni me busques porque no estoy Que no se te vaya a olvidar Esto es Caribe Coltá